hoy voy a hacer un tier maker sobre las mejores camisetas de la temporada 2021 vamos a darle qué pasa rojitas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo lo que suele decir es suscríbete a la campanita para que tenga notificaciones de lo que voy subiendo o si no o si no pues no te podrás suscribir al canal de juana rojita es lo primero que se me ha ocurrido la verdad lo dicho voy a hacer un tier maker sobre camisetas de la temporada 2021 es un poco aleatorio lo ha sacado de esta página web y nada me gustaría que vosotros me dejáis vuestra opinión sobre este tier maker así que os dejo con él y vamos a empezar con este tier list que ha hecho alguien que se ha metido aquí en esta página web en tier maker puntocom y lo ha clasificado la siguiente manera una coronita cuando es lo más absoluto lo más top luego top normal me y efe y nada vamos a empezar con la primera que es la del psg la primera de esta temporada y me parece top me hubiera gustado que el escudo hubiera estado más centrado e incluso lo de nike debajo del escudo porque he visto algún diseño que no se ha intentado reconvertir esta camiseta y me ha gustado más pero bueno me da un poquito no sé de toque el hecho de que esté lo de nike cruzándose con la raya blanca y el escudo también pero es muy bonita la camiseta en sí está muy está muy bien y me gusta vamos con la del fútbol club barcelona que me parece súper top también me gustan las camisetas negras me gustan las camisetas negras y encima si le implementan un tono dorado no soy muy fan del monocromatismo en el escudo que es que toquen en los colores del escudo y tal pero queda bien o sea es una camiseta que te la puedes poner para salir por la calle con unos vaqueros queda bien y en sí las camisetas negras suelen quedar bien vamos con la siguiente del real madrid la segunda camiseta que es rosa a ver he de decir que la voy a poner en normal porque a mí este tipo de color no me suele gustar mucho esto ya son gustos personales también reconozco que pensaba que era peor la camiseta de lo que me esperaba es decir yo me la imaginaba mucho peor de lo que había visto en filtraciones en diseños y cuando me llegó en físico la verdad es que me gustó un poquito más la voy a dejar en normal porque top no me lo parece y ya pues la categoría está de coronita tampoco vamos con la siguiente la del manchester united me parece normal es decir es bonita pero no es la mejor camiseta del manchester united aparte tiene el símbolo bueno la publicidad de chevrolet en grandísimo y me parece que pierde fuerza la camiseta no es la mejor del manchester united esta del manchester city la voy a poner en me es decir sé que tienes un simbolismo con la ciudad este año puma quiere dar ese mensaje no con respecto a la camiseta del manchester city la cultura pop la cultura de manchester con respecto a su club y a ver no está nada mal esa idea pero a mí sinceramente que pongas como mosaicos o que pongas edificios en la propia camiseta si no queda muy bien me queda un poco me básicamente eso la del fútbol club barcelona a mí este año me parece top es decir me recuerda a la que ya tenía líneas amarillas que son las que dividen las franjas azul ganas y me parece muy bonita sobre todo el cuello ahí en círculo con amarillo me parece que está muy bien este año las camisetas del barça me parece que han ganado a las del real madrid a ver esto es opinión y estos son gustos pero la de este año del barça me parece muy muy bonita al igual que la del año pasado no me gustaba nada porque no entiendo el concepto ajedrezado pero en este aspecto en la de la 20 21 me parece que es muy muy bonita está el villarreal me parece un efe absoluto o sea no sé si es la segunda o la tercera pero me parece una cosa horrenda vamos con la siguiente del arsenal que es decir que no se marca tanto como aparece en esta camiseta las flechas que tiene la camiseta del arsenal de este año creo que no es la misma 100% pero me parece top me parece bonita la de este año la del arsenal la verdad me ha gustado muchísimo sobre todo como adidas ha implementado pues lo que decíamos esas flechas que me parece que son discretas y que le dan un sentido un poquito más moderno a la elástica bueno este año la del dormum me parece un efe absoluto luego la publicidad ya no puede ser más fea o sea es horrible y a mí pues bueno que se aparezca electabuzz en esta en esta camiseta pues no le veo mucho sentido la camiseta del bayer de munich es un me o sea es decir es una camiseta que bueno el bayer de munich la habremos visto este tipo de camiseta como en 10 temporadas es decir no y no van tanto pero tampoco está mal bueno sin más a mí no es una camiseta que me llame muchísimo la atención las del valencia creo que esta es la segunda si no recuerdo mal a mí esta del valencia me parece normal y a ver el concepto butano no me suele gustar bastante pero me gusta que ese mensaje que quería hacer también en puma con el manchester city pues lo ha llevado a cabo con el valencia y con el valencia pues pensando si no recuerdo mal en la lonja en la primera y aquí en los mosaicos de la ciudad de valencia pues en este aspecto pues no me parece que esté mal normalitas es decir colores naranjas y negros no quedan mal normalita la camiseta la juve para mí es un mes es decir no termino de entender por qué no acaban las líneas y que le tienes que dar ese toque moderno pero no terminó entender por qué no acabas la línea negra y la bajas hasta abajo porque vale tienes que dar ese concepto modernete de parece que la han pintado con brocha y tal pero a mí no me gusta nada aparte no me llama tanto como en otras veces el dorado en esta camiseta creo que no no luce tanto como en otra como en otras que hemos visto bueno aquí creo que tenemos la primera coronita no es porque sea la roma sino porque me parece uno de los mejores diseños sobre todo por gratón que es el diseñador que murió este año y que fue el diseñador mítico de la camiseta la roma del lupeto y me encanta el cuello me encanta que se vuelva a recuperar la loba me encantan las mangas me parece muy 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 bonita esta camiseta la segunda y la tengo que poner bueno es la primera que pongo en la corona esta del cenit de san petersburgo pues a mí no me gusta nada a ver si hay ese degradado de azules y tal pero no me parece nada del otro mundo la verdad a mí no me gusta a mí esta que ya lo dije en redes sociales me parece top no sé por qué tío me llama mucho la atención esta camiseta del ajax de ánsterdam sé que muchos me vais a criticar que me vais a decir que es fea pero cuando la vi en las fotos oficiales de adidas me encantó a ver sí que es cierto que lo que más me puede chirrear es el escudo rojo no es lo más típico del ajax de ánsterdam pero hoy a mí me gustó esta camiseta que queréis que os diga vale la del inter es un efe total es decir puedes jugar al 4 en raya 3 en raya lo que tú quieras llamarle puedes yo que sé dibujar puedes hacer ortografía en esta camiseta me parece terrible la camiseta del inter esta temporada la segunda bueno y luego la primera ya hablaremos de ella esta del sal que pues es un menos con el tono azul clásico es bonita en sí pero es lo que vuelvo a decir con respecto a la del bayern que hemos visto esta camiseta mil veces entonces no me termina de convencer no hay nada como guau me ha sorprendido muchísimo la del atlético de madrid para mí podría estar en tope esta temporada yo soy muy fan de las camisetas con cuello mira la voy a poner aquí en la corona porque porque me gusta mucho el concepto cuello muchos me diréis a decías de la de la juventus que parece que es un brochazo esto también es cierto que las franjas rojiblancas parece que están como pintadas pero me parece no sé una camiseta más bonita que la otra y luego aparte me gusta mucho con los botones el cuello como decía más franjas las rojiblancas me parece que está muy bien me parece una de las más top de esta temporada vale las del chelsea yo las pondría todas de cabeza en efe es que es un efe o sea que es un efe porque el logo el 3 que es una empresa de telecomunicaciones queda fatal queda fatal en las camisetas y la verdad es que no sé como que le pierde ese sentido al chelsea si no tuviera publicidad sería perfecta la pondría en la corona sin ningún tipo de dudas pero aquí es que la publicidad se carga a la camiseta esta del feyenor bueno es como modernita la he visto las fotos oficiales y está está bien me parece normalita me parece que es rompedora así un diseño distinto pero bueno no es una camiseta que tampoco me compraría así que bueno normal o me la voy a dejar en me bueno aquí como diría mi amigo diego campoy en las piscinas a mí no voy a poner en efe porque no me parece tan fea la he visto también en físico y no me parece tan fea pero me deja muy muy frío sí que es cierto que intentan hacer como un sentido de las pinturas del arte urbano de manchester como os decía antes en la anterior camiseta pero yo de verdad no es una camiseta que me parezca muy muy bonita y además en los colores de manchester city son básicamente perfectos para vestir y para hacer una camiseta hoy bien chula pero a mí este diseño no me llama tanto la atención bueno la del interés un efe tremendo o sea yo lo siento hay a gente que le encanta pero a mí los tic-tacs no los entiendo yo pensaba que era como los tic-tacs de un neumático por pirelli pero creo que no tiene ese mismo sentido es para romper un poco con las franjas de la negra churra así que no 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 termino no termino de entenderlo no me gusta y para mí es un efe de manual las dos del interés que yo no no me gustan nada la de leyster me parece normalita es decir tiene colores muy bonitos el azul este como más mar no con el blanco el logo lo mantienen el escudo las las mangas me gustan bastante y oye a mí me parece normalita no me parece de las más top la del valencia pues ésta me gusta un poquito menos que la la de la bombona de butana soy sincero no me llama tanto la atención ese top esos tonos azules que he visto ahí no no me llaman tanto creo que es la de valencia si la de valencia vale esta de del atlético madrid me parece top o sea las dos del atlético de madrid las dos del barça están lo más arriba posible pero es llamativo pero me parecen muy bonitas es decir son camisetas que están muy bien llevadas por parte de nike y está a mí sí que me gusta vamos con la siguiente de benfica que me parece una barbaridad me parece brutal sí que es cierto que le voy a poner una pega que no me gusta el emirates no me gusta nada pero la camiseta roja con los tonos dorados me parece que está muy 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 bien creo que aparte la serigrafía está bastante bien chula entonces eso también le suma a la camiseta y luego he visto que el escudo es distinto no no es está como más marcado que otras veces bueno esta del chelsea lo siento es que las voy a poner directamente aquí es que a mí el 3 este no no me termina de convencer lo siento chicos yo sé que mi amigo que hace deportes le encanta esta camiseta sin el 3 entonces pues por eso un tremendo f la del milán este año me gusta me gusta y la he visto en físico y me gusta más tiene como una especie de relieve haciendo un homenaje al duomo que es uno de los grandes edificaciones de milán y me parece bonita es decir mantiene un poco la estética de las franjas rossoneri y en este aspecto me gusta y luego le pone ese detalle en el relieve y me gusta porque la visto en físico también siento que muchas de las camisetas que estoy opinando ahora he opinado de también en charlas de fútbol y algunas me han dejado un poquito más frío y luego cuando los ha visto me han gustado más vale esta de la roma me ha gustado mucho más cuando la he visto en persona y me parece top de verdad hay gente que no le gusta nada pero a mí me parece top yo pensaba que ese corte que había entre las franjas y luego el resto de la camiseta iba a convertirla en una de las más feas pero luego cuando la ves en persona te llama muchísimo más la atención esta del tottenham es un efe absoluto ya también nike se ha coronado porque la verdad es que esas manchas que tiene en el blanco no las entiendo no me gusta como rompe la manga por aquí me parece muy 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 fea aquí tenemos otra que es para coronarse nike aquí acertado de lleno con la camiseta del liverpool con los tonos verdes que también aparecen en el escudo del liverpool con el escudo en blanco me parece que es preciosa el cuello me gusta muchísimo las mangas igual me parece de las mejores y ya por último la del real madrid a ver la voy a poner la voy a poner en normal y explico la voy a poner normal porque yo la hubiera puesto en f o en me porque a mí en un principio los diseños que había visto no me gusta pero como me ha pasado con la rosa la he visto me la he puesto y queda mejor es decir no son las mejores camisetas del real madrid porque no lo son pero no están tan mal como me imaginaba entonces en ese aspecto las voy a colocar en normal y nada este es mi tier list de camisetas espero que os haya gustado y me gustaría que vosotros hicierais el vuestro y me lo compartierais por redes sociales o abajo me dejéis las críticas de lo que opinado os aviso que es mi opinión es mi gusto y muchos de vosotros me diréis pues me que mal gusto tienes pues oye a lo mejor sí pero no pasa nada chicos tampoco pongáis así os quiero mucho y nos vemos en próximos vídeos chao chau